En estos días te echo de menos, pero me necesitaba. Necesitaba una pausa para mí, para mis pensamientos, para valorar, para leer un buen libro, sin tiempo, para sentir. Me he dado cuenta de que nos empeñamos tanto en buscar la felicidad, que no somos conscientes de que ya éramos felices sin saberlo. Y ahora, echo de menos un abrazo de mi madre, de mi abuela, de mis alumnos y de mis alumnas. Echo de menos un beso de la persona que más quiero. Los viajes en coche, al instituto o a la universidad escuchando música y cantando como si se me fuera la vida en ello. Echo de menos tocar a los demás, tumbarme al sol, hacer planes contigo y con los demás. Echo de menos comer con mi familia, o llegar al polideportivo y abrazar a mis compañeros de voleibol los lunes y miércoles y a los de baloncesto los martes y los jueves. Me muero de ganas por salir a dar un paseo, por volver a sentir ese día feliz. Llamar a aquellos que por la rutina veo poco y disculparme por desaparecer sin querer. Me he dado cuenta de que en el día a día nos moríamos por llegar a casa, de que no valorábamos nuestra libertad ni todo lo que tenemos, y de que la única forma de superar las dificultades es remando todos y todas en la misma dirección. Me he dado cuenta de que la naturaleza está sonriendo porque sin saberlo estamos purificando el aire, sin atascos ni trabajos con horarios de mañana y tarde. Pero de todo se aprende. Yo he aprendido a valorar la sanidad pública, que nos necesitamos unos a los otros, unidos, para vivir y para sobrevivir. He aprendido que durmiendo más horas se sueña mucho más, y que cuando todo esto acabe, no quiero echar de menos la empatía y la humanidad de estos días. ¡Gracias!